Música Muy buenas tardes, ya estamos de nuevo en un nuevo programa de Casal en Casal Y nos hemos venido, ya sabéis como siempre nos gusta venirnos de Casal en Casal ¿Y a qué Casal nos hemos venido, Presidente Infantil? Al Casal de la Falla Marqués de Montortar, Bernicatala Bueno, ¿cómo te llamas? Iván Bueno Iván, ¿por qué Presidente Infantil? ¿Por qué quieres ser Presidente Infantil? Porque ya había repetido esta experiencia, pero a mí, pues como me gustó tanto, pues quería repetir otra vez ¿Ser otra vez Presidente Infantil? Claro ¿Y cómo lo llevas? Muy bien ¿Ha cambiado algo de antes ahora? No ¿No? Está todo en el sitio Está todo en el sitio, tú ves que la presidencia sigue igual, ¿no? ¿Has cambiado de Presidente Mayor? ¿O repites con el mismo? No ¿Cambiamos, no? Sí Hemos cambiado, o sea que el único que repite ejercicio eres tú Sí Vas a ser un Presidente Repetidor Sí ¿Y cómo lo llevas eso de ser Presidente Infantil? Bien ¿Te has acostumbrado, no? Sí A vestirte de fallero Claro ¿No? ¿Cuántos trajes te vas a hacer? No sé ¿No lo sabes? Tú ya tienes bastantes, ¿no? Sí ¿Cuántos tienes más o menos? Pues desde la última vez que fui Presidente, pues unos 11 tendré por ahí Madre mía, ¿va en serio? ¿Tanto? Sí ¿Tanto? ¿Más que una chica? ¿Más que una fallera mayor? Madre mía, ¿tanto traje? ¿Y dónde lo guardas? En mi casa En tu casa, normal No va a guardar el armario del vecino Madre mía, si no lo guardas aquí Que aquí tienes un armario maravilloso, ¿eh? Lo dices a falla Déjame el armario que yo soy ya Presidente Infantil varios años Y yo creo que me toca aparte, ¿no? Claro Claro Bueno, cuéntame un poquito Vamos a ver tu falla Porque casualidad de la vida Pues aquí tenemos ¿Cómo se ve, compañero, el boceto? ¿Se ve bien? Casualmente tenemos el boceto Quiero que me cuentes un poquito de qué va tu falla infantil Pues va de la valentía de cada uno De el miedo que pueden tener los niños cuando son pequeños ¿Sí? A... yo qué sé A que se les aparezca algo por la noche en la habitación A la oscuridad Un poquito de todo lo que es la valentía, ¿no? Sí ¿Y tú tienes algún miedo de los que aparecen en la falla? Un... ¿Alguno de los miedos que tienes tú está ahí, no? No ¿Tú no tienes miedo de nada? Algunas cosas sí, pero... Bueno, pero no se puede contar, ¿no? Sí No se cuenta por si acaso No sea que lo utilicemos contra él Normal, normal Si es que... Si es listo, si es listo Es presidente infantil y es listo Si no, no sería presidente infantil, la verdad Es que de verdad, es que de verdad Uno, cuéntame un poquito ¿Cómo son todo el resto de tus representantes? Tu fallera mayor infantil Pues... Bien Justamente es mi prima Ah, ¿se ha quedado en familia todo? Sí O sea, pero... ¿Es muy maja? Sí Muy bien, muy bien Bueno, ¿y la fallera mayor qué tal? Bien También bien, ¿se porta bien? Sí ¿O te hace la puñeta? No ¿No? Es maja Sí 100% Muy graciosa ¿Y qué tienes? ¿Presidente o presidenta? Presidente ¿Y qué tal el presidente? Muy bien ¿Te hace la puñeta? No ¿Nunca? ¿Seguro? No Vale, es de los presidentes majos, ¿no? Entonces Bueno, ¿y fuera de la falla tienes algún hobby? La música La música ¿Qué te gusta? ¿La música o tocas música? Toco música ¿Qué tocas? El trombón ¿Y qué tal si te da el trombón? Muy bien Yo tenía un amigo que tocaba el trombón y acabó hasta la colonilla, ¿eh? ¿Tú lo llevas bien? ¿Sabes tocar de todo o no? Más o menos Vas aprendiendo, ¿no? Claro Poquito a poco Pero tú te has cogido bien al trombón y a ti que no te quitenés tu instrumento musical, ¿no? No Muy bien Bueno, tema de deportes, vamos, que yo soy muy cotilla y me gusta que me contéis tema de deportes Si os gustan los deportes, ¿no? ¿Te gustan los deportes? Mucho ¿Qué te gusta? El básquet El básquet O sea, tú eres del Valencia básquet, ¿te gustará entonces? ¿O te gusta algún otro equipo? El Valencia básquet Sí ¿Van bien? Es que no sé cómo va en la clasificación este año ¿Van bien, van bien? ¿Tú lo vas a animar o no vas nunca? Sí De vez en cuando, ¿no? Muy bien, pues nada, que sigas subiendo para arriba, ¿no? Muy bien Bueno, cuéntame, como presidente infantil, ¿cuál es el acto que esperas con más ansia? Yo creo que la ofrenda ¿Por qué? No sé, porque a pesar de ser un trayecto bastante largo Yo, pues no sé, como soy fallero desde muy pequeño, pues lo vivo bien y es normal Y te gusta disfrutarlo, ¿no? Me emociono, sí, a veces Muy guay, muy guay Vamos, que tú, a ti, que los actos de la ofrenda ya lo tienes, vamos Tienes más caíto, ¿va? ¿Todos los años le pides algo en la manera de hueta? Sí ¿Y se ha cumplido alguna vez? Sí Y ya está, no contemos más, que si no, vamos a destripar muchas cosas Vamos a destripar muchas cosas Bueno, ya casi hemos terminado contigo, ¿te has dado cuenta que rápido? Sí Estás volando Vale, quiero que mires a la cámara y promociones tu falla, ¿vale? Quiero que le digas, pues, a que la gente venga a conoceros A ver vuestras fallas, a ver cuándo se hacen las fallas, ¿vale? Vale Pues os invito a ver mi falla y que os esperaremos con felicidad y aquí estamos Muy bien, ahí visto el preso infantil, cómo sabe promocionar su falla, si es que de verdad Que de donde sea un preso infantil que se quiten los demás, ¿no? Claro Os lo he dicho, un placer, pásatelo muy bien, que ya verás cómo cambia de una vez a otra Verás cómo cambia mucho, lo he dicho ya, disfrutar, ¿vale? Vale Pues nada, amigos, volvemos enseguida con la fallera mayor infantil Hasta ahora Bueno, pues volvemos, volvemos Después de hablar con el presidente infantil, tenemos a la fallera mayor infantil ¿De qué falla? De Marqués de Montontal, Berni Catala Bueno, ¿cómo te llamas? Amparo Álvarez Navío Bueno, ¿y por qué querías ser fallera mayor infantil? Pues porque es una emoción muy bonita, que tenía ganas desde que era muy pequeñita, porque me presenté tres veces y no salí Madre mía, tres veces Bueno, a la tercera ya sí A la tercera o la vencida, ¿no dicen eso? Bueno, pero tu presidente infantil, que es tu primo, por lo que tengo entendido Sí ¿Ya has sido presidente infantil? Sí ¿Te ha contado algo? Eh... no ¿No te ha contado nada? O sea, sí, sí O te habrá contado por encima, ¿no? Sí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero sí, ¿eh? Tú llevándola bien, ¿eh? Hay que dirigirla bien para que sea una gran fallera mayor infantil, ¿eh? Muy bien Que hay que dar órdenes, que si no luego, ¿sabes? No se enteran, no se enteran Bueno, dime, y bueno, ¿cuántos trajes te vas a hacer? Pues, no lo sé ¿Tienes alguno en mente? Sí ¿Algún número? No me digas colores, porque si no la liamos, ¿eh? Eh... Uno que tengas claro Sí, tengo claro uno, ya está, no me digas nada más Sí, el nombramiento El nombramiento Y la... el de los bocetos Y el de los bocetos, y ya está, ¿no? Que son los que ya has estrenado Sí Porque el de los bocetos fue hace un par de días El viernes El viernes Que yo he visto los bocetos por internet que me los han mandado, ¿eh? Aparte que ahora hablaremos de los bocetos también, ahora hablaremos de tu fallita infantil, ¿eh? Enseguidita Bueno, dime, ¿qué actividades haces en la falla? Pues... No... Haces juegos, las fiestas Sí, bajo a casi todas las fiestas, a las cenas ¿Y bailas jotas? Bailaba ¿Bailabas? ¿Ya no bailas? No ¿Estás corta la coleta, como digo yo? Sí ¿Y eso por qué? Pues no sé ¿No te apetece? Porque ahora ya soy más mayor, tengo muchos deberes Ah, claro Es que tiene que estudiar y el estudiar es importantísimo y evidentemente pues hay que quitarse un poquito, ¿verdad? Algún hobby Sí Muy bien Y bueno, cuéntame, cuéntame, ¿cómo es estar con ese presidente infantil? Que lo vemos que es un gamberro total Pues bien, porque es muy divertido Gamberreté, ¿eh? Sí Yo lo veo con cara de gamberreté Míralo, míralo cómo se ríe, madre mía Bueno, y con tu fallera mayor, ¿qué tal? Pues muy bien La tenemos detrás de la cámara, ahora que no nos ve nadie, maquillándose ¿Eh? ¿Cómo la ves? ¿Es maja? Sí, muy maja ¿Es muy simpática? Sí ¿Te cuida? Mucho Mucho ¿Te hace la puñeta? No ¿No? Ay, 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 que no hace... Eso es muy, muy bien, ¿eh? No tenéis ningún problema entre ellos Muy bien Vamos a ver, vamos a ver tu fallita infantil, ¿vale? Que no la has contado antes tu presidente infantil Vamos, tu primo Pero quiero que me cuentes tú cómo me la contarías A ver, cuéntame, ¿de qué va tu fallita infantil? Pues va de la valentía Como, por ejemplo, ahí se ve a una niña que tiene miedo a ir al dentista Las sirenitas, que más o menos es miedo al mar Sí Eh, miedo a los ratones Miedo a que te corten el pelo Madre mía Para una fallera mayor infantil que le corten el pelo debe ser un terror, ¿no? Sí Madre mía Y para una fallera mayor también, que me lo está haciendo tu fallera Ah, ¿no? ¿A ti te da igual? Vale, vale, vale Bueno, y... Y bueno, ¿tú tienes algún miedo de los que hemos visto en el boceto? No ¿No? ¿No tienes miedo a nada? No ¿Es muy valiente? Sí Ay, mírala ella, qué valiente ¿Pero muy valiente de verdad? Sí No me mientes No, bueno, a las alturas de montañas rusas muy altas... Vaya, por Dios, yo que me iba a ir al PortAventura con Dafaya ¿Sí? De broma, mujer Como dices que tienes miedo a las montañas rusas, digo, el Dragon Can... Aunque bueno, a ver, el Dragon Can... Bien, pero ya el Ferrari ahí ya no... El Ferrari Island no te ves, ¿no? Es súper divertido, yo aún no me he montado, pero me han dicho que es una maravilla Madre mía, se da miedo ¿Da miedo? Sí No me lo aconsejas entonces, ¿no? Pues nada, no vamos a ir a Ferrari Island, me he dicho, yo me fío de ella totalmente No voy a tener que ir, fíjate, iba a ir yo súper ilusionado ¿Me va a dar mucho miedo? ¿De verdad? Bueno, según, si tú tienes miedo a las alturas, ¿no? No, dependiendo O sea, si tienes miedo, sí, si no Dependiendo, ¿eh? Dependiendo, dependiendo Hay cosas que me pillan muy alto siempre Bueno, cuéntame, cuéntame Aparte de, evidentemente, los actos de la falla ¿Haces algún hobby fuera de la falla? El inglés Inglés, ¿y qué tal si te da el inglés? Muy bien ¿Sabes hablar en inglés? Sí No me hables en inglés, que yo de inglés A mí one, two, three Y ahí ya he parado de contar, ¿eh? Yo del inglés me llevo muy mal, muy mal, muy mal Yo soy muy, soy muy de pueblo Mucho, mucho, mucho Bueno, aparte de todas las cositas que ya has vivido ¿Cuáles esperas vivir con más ansia? Pues la presentación La ofrenda La planta La planta, pues ahora, cuéntame el por qué ¿Por qué la presentación? Pues porque es cuando me nombran como fallera mayor infantil Y me ponen mi banda ¿Por qué la ofrenda? Porque es muy bonito ir a darle las flores a la virgen ¿Y por qué la planta? Porque es muy divertido plantar la falla Y te lo pasas muy bien, ¿verdad? Sí Muy bien, muy bien Bueno, ya casi hemos terminado ¿Te has dado cuenta de qué rápido es esto? Sí Esto es visto y no visto Bueno, ¿quién te peina antes de terminar? Cuéntame Pues mi madre Y... Quique ¿Y qué tal peinan? Bien Bien, ¿te hacen daño en la cabeza? No No te estiran ya, tú ya estás acostumbrada Sí Ya no vamos nada, ¿no? Súper bien Pues nada, ahora quiero, ¿vale? Que mires a la cámara, ¿vale? Y promociones tu falla, ¿vale? Es decir, quiero que vengáis a la falla Laverni Por esto, por esto, por esto Vale Así que venga Pues quiero que vengáis a la falla Laverni Porque es muy divertida Todo el mundo se lo pasa genial Y... Y pues que vengáis porque es súper guay Súper guay y vamos, una manera de conocer una falla súper divertida, ¿no? Sí Súper divertida Pues nada, pues pásatelo muy bien Gracias Disfruta mucho de este año Y ya verás, ya verás, ya verás Como de verdad lo vas a pasar muy bien, ¿vale? Vale Pues nada, amigos Enseguida volvemos con el presidente de la falla Hasta ahora Adiós Bueno, pues continuamos Continuamos después de los infantiles Pues aquí tenemos al presidente de la falla ¿De qué falla? No me acuerdo yo de qué falla estábamos Laverni 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 para los amigos, ¿eh? Laverni para los amigos Bueno, ¿con quién estamos? Bueno, yo soy Eduardo Listo Y bueno, este año me ha tocado a mí ser presidente Te ha tocado a ti ser presidente Cuéntame un poquito la historia Porque yo me la he contado en privado Pero creo que nuestros amigos televidentes Pues también se entienden de la película Porque a mí me ha hecho mucha gracia Bueno, te lo voy a contar Mira, bueno, hace tres años Somos un grupo de amigos Somos cuatro amigos Y bueno, decidimos, pues eso Dar un paso adelante Y bueno, coger la rienda de la falla Somos falleros de toda la vida Y bueno, si la junta directiva nos Si la junta directiva nos elegía Lo que hacíamos era, pues Os lleváis a la piscina Os lleváis a la piscina, pero directamente ¿Qué hicimos? Pues cogimos cuatro nombres Los cuatro nombres Vasito Salió uno Uy, los vasitos, qué malos son Luego otro Evidentemente hay que ir quitando el nombre, ¿no? El que ya ha sido ya se quita O sea, el año que viene ya está claro quién va a ser El que queda El que queda, pobrecito Pobrecito Le queda la mejor parte Sí, el momento de... Esto es como una legislatura de gobierno Cuatro presidentes Cuatro años Igual, igual, igual Más o menos, ¿no? Más o menos Más o menos Pero aquí solo habéis pringado un año cada uno Sí, a ver Como presidentes Como presidentes Porque supongo que el resto de la falla es la verdad Pero pringar, pringar Realmente no O sea, sí, pringas Vamos, sí que... Dice que no, pero dice que sí Pero a ver, nosotros tenemos repartidas la falla en cuatro grandes áreas Y cada uno, digamos, que gestiona con su equipo de trabajo las distintas áreas Entonces, bueno, yo en este caso me toca firmar Y ya está, muy bien Yo superviso, pero... Muy bien, o sea, es el que si hay un marrón se lo come con patatas Efectivamente Es el mejor área, ¿eh? Estoy viendo yo que sí La más divertida La más divertida La más divertida Bueno, cuéntame, ¿cuántos falleros sois aquí en la comisión actualmente? Más o menos Pues somos unos 410 aproximadamente, contando infantiles y mayores ¿De las más grandes del sector? De las más grandes del sector ¿Y cómo se lleva eso de ser casi 500 personas? Bueno, se lleva bien Tú ten en cuenta que aquí hay muchos grupos, como en todas las fallas Pero bueno, somos amigos de toda la vida Aquí somos falleros, los que somos falleros de toda la vida Sí, los que bajáis, como digo, todo el año Bueno, y no solo los de todo el año Hay gente que, pues bueno, obviamente, pues bajan fallas Pero son como de la familia, estamos... Sí, sí, pero me refiero a que... 40 años como de la música Los chunguitos, ¿no? 40 años de la música El tema de lo que te decía con los que bajáis Me refiero a los que estáis más asidos en la falla, evidentemente Pues, o sea, hay más chermanos fallera, ¿no? Como aquel que dice Sí, bueno, ya lo has visto aquí fuera Que estamos... Sí, sí, de todo O sea, estamos preparando Belén Ahí de todo Estamos preparando Halloween Estamos aquí ahora mismo nosotros Sí, pero más que hay un despachito privado Que si no esto... Madre mía, qué difícil, ¿no? O sea, es un casal enorme En el que se pueden hacer un montón de actividades Realmente tenemos muchas actividades Pero un montón, además Además, semanalmente El casal no cierra El casal está todas las 24 Bueno, 24, es decir No, no, no cierra No Abrimos todos los días Todos los días De lunes a domingo Bueno, domingo A un domingo Ahora abrimos de sábados y domingos Una paellita y todo, ¿no? Hombre, Belén Sí, ya hago yo la paella Paellita, es que de las paellitas Presidente y paellero, ya no digo más Yo no digo más Bueno, cuéntame Sé que hace poquito descubrimos ya los bocetos de las fallas Vale, ya los descubrimos Ya los hemos conocido ¿Y quiénes son los artistas? Porque las fallas me las están contando los representantes Así que, Fairo, a mayor, prepárate Que me la tienes que contar tú luego Pero quiero que me digas quiénes son los artistas Pues, a ver si me acuerdo de los nombres A ver Javier Hernández A la infancia de la Infantil A la infancia de la Infantil que repite El año pasado ya estuvo con nosotros Y esperemos que, bueno, pues este año mejore Un poquito más Tengamos un buen premio Y en la grande este año hemos cambiado Y tenemos a Javier Herrero Javier Herrero Además es un gran artista Sí, sí Ha hecho grandes fallas Y vamos, son monumentos Pedazo de monumentos los que planta Y otro digo porque Yo sigo su trayectoria desde hace ya unos añitos Y hace unos fallones Sí, sí, lo sé Muy llamativos Nosotros tenemos a nuestra delegación de fallos De monumentos, ¿no? Además trabajando muy duro Sí, además tenemos dos Una para Infantil y otra para Madre mía O sea, trabajando más duro todavía Porque para centraros en las dos fallas Es difícil Bueno, o sea, tenemos dos fallones este año Y el año pasado hubo premio Y no hubo premio Cuéntame El año pasado tuvimos premio en las dos fallas ¿Qué premio fue? No recuerdo exactamente Nos acordamos ¿Fallera mayor? No A ver, el año pasado Creo que tuvimos un séptimo En Infantil creo que fue Un séptimo, un octavo Y en la grande sí que tuvimos un cuarto Muy bien Y en el segundo de Ingenio y Gracia Que lo he recordado Muy bien, o sea, habéis tenido realmente buenos premios Para... He tirado de... He tirado de hemeroteca, ¿no? De hemeroteca De hemeroteca Bueno, cuéntame Porque sabemos que el presidente infantil es repetidor Sí ¿Qué te parece tu cuadro de honor? Cuéntame cómo son ellos Son geniales ¿Son geniales? ¿Se portan bien? Se portan bien ¿El presidente infantil también? Con lo gán berrete que se le ve Sí, lo controlo Ah, lo... Uy, ha dicho lo controlo Eso quiere decir que ahí, ahí Son muy majos Son muy majos ¿Y tú, Falla Mayor? Ahora la verás A verás Directamente no me quieres contar tú, ¿no? Que me lo cuente ella todo Cuando se siente ya te apañas tú con ella Que creo que las entrevistas no las lleva muy bien Entonces vamos a hacer que dure más la suya Habla poco, además Habla poco Seguro Además es tímida ¿Es tímida? ¿Falla Mayor es tímida? Dice que sí ¿Es tímida? Pues nada Te llevamos un día al first days este de cuatro Otro y verás como se te quita la timidez en un momento Se te quita, se te quita Te lo digo por experiencia Se quita Se quita Ya te lo digo yo Bueno, más cositas La comisión Hemos visto que participáis en muchas cosas Pero ¿en qué participáis en Juntan de la Fallera? ¿En qué actividades? A ver, en Juntan de la Fallera ¿Te acuerdes? No ¿Qué te acuerdes? Te estoy preguntando, ¿eh? Por eso te digo que te acuerdes Tampoco te voy a masacrar Nosotros en Juntan de la Fallera participamos en pilota ¿Qué estaba haciendo así con la mano? No la he visto Pues estaba haciendo la Fallera Mayor así Además tenemos un equipo muy bueno Hace dos años creo que subimos a la División de Honor Queremos campeones Y este año creo que están en primera Creo que están en primera Va en primero o segundo más o menos, ¿no? Tienen un buen equipo También jugamos prácticamente deportes Sí, aquí es muy de deportes Esta Falla es muy deportista Pregunto, ¿eh? Sí Tema playback, teatro, nada, no hacemos No, teatro hacíamos De hecho, bueno, uno de los cuatro presidentes y yo Llevábamos el grupo de teatro infantil Y esto hará seis años No hablo de memoria, ¿eh? Seis, siete años Meroteca Meroteca, meroteca, no lo tengo muy claro Fumos a... Participamos en Junta Y bueno, uno de los actores Llevó un par de premios Un par de premios Entonces, eso que ha ido bien la falla Con el tema del teatro A lo mejor son muy teatreros Sí, aquí siempre El teatro es una cosa maravillosa Pero tema falla, ¿no? Tema falla que ahí se junta con el playback Debe de ser un poco complicado De momento no Bueno, quién sabe No tenemos suficientes Quién sabe Yo veo el presidente que yo lo veo haciendo un playback En un día de estos, ¿eh? Más de una he hecho Y además seguro que ha vestido de mujer Porque es muy típico eso en las fallas Alguna vez Ah, mira, mira Y no, conozco poco Pero ya viéndolo digo Este es de los que la ha vestido de mujer bailado Alguna cosita de esas, ¿no? Sí Bueno, voy a dejar un poco los playbacks de falla Que me encanta a mí sacarlo Y vamos a hablar un poquito de Junta en la fallera Te voy a preguntar ¿A que no sabes por quién te voy a preguntar? Me lo imagino Te voy a preguntar por el famoso ausente Señor presidente de Junta en la fallera ¿Qué te parece que no acuda a los plenos y a las asambleas? Mal Directamente mal Directamente mal A ver, es una de sus funciones Es una de sus funciones Y nosotros los presidentes En la asamblea de presidentes Estamos Bueno, no estamos desamparados Pero casi Pero No tenemos un interlocutor válido Sí, porque realmente La junta directiva es muy válida Pero sin el presidente de la Junta en la fallera Se lo comentaremos, ¿no? Sí, sí Esa es la frase más escuchada Por lo que estoy entendido Cuando lo veamos por los pasillos ya Se lo decimos, ¿no? Se lo decimos y ya os contestamos Es bastante curioso, ¿no? Que llegue a pasar esto Yo, curioso e inaceptable Bajo mi punto de vista Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, inaceptable Y se han sacado Inaceptable Madre mía, cómo está el temita Si es que cuando digo Que las fallas en las cosas Están bastante difíciles Es que están difíciles Y bueno, y esto del Ahora se está poniendo Tan de moda el congreso fallero ¿Qué te parece? ¿Tenemos que hacer congreso fallero? ¿No tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer los falleros? Hombre, vamos a ver Pregunto Yo pregunto Tú me respondes Esta pregunta la estamos haciendo desde hoy O sea, hemos empezado en otro casal Yo te contesto, ¿eh? No tengo ningún problema Que te voy a contestar A ver El congreso fallero Es necesario Hacer un congreso fallero Es necesario Porque hay que cambiar Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Por ejemplo, el traje de cucaracha Que aún sigue estando O sea, mira si lleva años O sea, mira lo que Yo te pongo el ejemplo El traje de cucaracha Porque es que yo Si nos tuviéramos que vestir Realmente los chicos Como ponen el reglamento Todos vamos mal vestidos, ¿eh? Sí O sea, todos vamos mal vestidos Deberíamos de ir Con el traje de cucaracha Así es A día de hoy Estamos hablando Que estamos a 2017 Para el ejercicio de 2018 Y aún estamos así Yo ya no me acuerdo Cuando fue la última vez Que me puse eso Yo no lo he puesto nunca O sea, y soy fallero Ya llevo bastantes años Imagínate Curioso, ¿no? Es necesario un congreso fallero Pero ahora no En este momento no En este momento no Son muchísimas ¿Qué pasa, compañeros? Ah, no te preocupes Aún aguanta A veces hay una batería Digo, no te preocupes Que aguanta, aguanta, aguanta Vamos rápido Y con el pressi nos queda poco No te preocupes A que el pressi lo vamos a A fallar a mayor La vamos a fastidiar más No te preocupes Está sufriendo, ¿eh? Le están entrando unos calores Por ahí por el cuerpo Está entrándose Vamos, se está quedando Uf, no te preocupes Que tampoco es para tanto, ¿eh? No sufras mucho Bueno, seguimos Entonces el tema Junta de la fallera Vamos a dejar yo Un poquito aparcado Ya hemos hablado bastante Pienso yo Creo que sí Pienso yo Y bueno, ¿qué tal con los vecinos? Porque, ¿cómo va el tema De los vecinos? Me pregunta Claude, ¿no? Esto que, la encuesta famosa No, pero ya que se aprovecho Bueno, nosotros no tenemos Esa pregunta la hago En todas las casales O sea, te lo digo Para que no sepa Sabemos que en todos los barrios Pues hay un tema Se cuecen avas De vecinos Pues que, bueno No están a gusto Con el tema de las fallas Las ciudades que tú puedas realizar Pero por regla general No tenemos ningún problema Directamente Hemos tenido No, pero yo te estoy diciendo Actualmente A mí hace unos años ya Me da un poquito Yo os digo Actualmente Actualmente va bien Con el vecindario Todo nadie ha venido a fijarse Por eso te lo digo Eso es bueno Eso es bueno entonces Espera, a ver Está aquí, está aquí Vamos a tocar madera Que si no La vamos a liar parda Por culpa de la entrevista La vamos a liar Por lo dicho Pues Presi Casi hemos terminado Te da cuenta que rápido es esto Sí, estoy a gusto Y al final La ha cogido Agustillo La ha cogido Agustillo al micro Antes de terminar ¿Vale? Quiero que me cuentes un poquito Cómo es tu comisión Y luego vamos a hacer la promoción De la comisión Que a mí me gusta hacer ¿Cómo son tus falleros? Mis falleros son Geniales Son geniales Cada uno tiene Lo que tiene que tener Lo que tiene que tener Es decir Cada uno Emplea su tiempo En lo que quiere Y es libre de hacer teatro Hacer playback Hacer Belén Simplemente es coger un grupo Y montarlo Y adelante Estar abierto totalmente Cualquier fallero A hacer cualquier actividad Sí, sí Eso es muy bueno Es una falla muy abierta Que eso está muy Pero que muy bien ¿Qué te apetece hacer Yo qué sé Un Belén especial? Vienes y lo haces Madre mía Ya lo sabéis Apuntaros a la falla Apuntaros a la falla Sí, sí Es un ejemplo También No, no Estoy viendo que aquí tenéis De todo Grupo DJ O sea, hay de todo Hay de todo Pues nada Aquí lo vale Que mires a la cámara Promociones tu falla Para que la gente Venga a conoceros Porque la gente que nos conozca Yo quiero que venga A conocer la falla Laverni Bueno, pues nada Acercaros a la falla Márquez de Mundo Talverni-Catalá Cuando queráis Tenéis las puertas abiertas Y vais a ver El buen ambiente Que hay aquí dentro Pero no solamente En la semana de fallas Sino durante todo el año Que además Son súper abiertos Que enseguida Los hemos estado Es como digo yo Pinchando Y enseguida Sabes salir el presidente Si es que de verdad Es un presidente La realidad No, no, la verdad Es que ha sabido salir Muy bien Ha sabido salir Por lo dicho presidente Pásatelo muy bien este año Disfruta de tu año Porque este es tu año Sí, bueno Y luego ya pues ya le toca Al siguiente ¿Cómo se llama el siguiente que le toca? Luis Pues Luis Nos vemos el año que viene ¿Eh? Que el siguiente eres tú Por lo dicho Pues un placer Y nos seguiremos viendo Muchas gracias Pues nada Así que ya volvemos Con la fallera mayor Que tenga una que contarme Hasta ahora amigos Bueno pues después del presidente Que le hemos preguntado de todo Le hemos preguntado Una batería de preguntas enormes La verdad Ha sabido defender la falla Que conste que eso es una cosa muy buena Tenemos aquí a la fallera mayor ¿De qué falla? Pues de la falla Marqués de Montortal Berni Catalago La Berni La Berni La Berni para los amigos La Berni Que para mí es la Berni ya directamente Es falla la Berni Que para mí es falla la Berni En Facebook En redes sociales En todo Os conozco muchísimos años Y para mí sois la falla la Berni A mí el resto del nombre Sintiendo no mucho No, no Es que además dices Marqués de Montortal Berni que te da Y todo esto al final te dicen La Berni La Berni La Berni La Berni Bueno, ¿cómo te llamas? Pues Mónica Palomo Bueno Mónica ¿Por qué fallera mayor? Uf Porque me quedé con la espinita infantil Te quedaste con la espinita infantil Vamos, no pudiste ser infantil Eh, no, no, es que no quise Me preguntaron Y te quedaste con la espinita Sí Sí, es que Yo tenía petardos antes que eso Ah, vaya, vaya Y me planteé que el 2018 Querías que fuera mi año Y a por él Y ha sido totalmente tu año O sea, estamos ya en 2018 Y aquí estás Sí Eso es que va bien, eh Va bien la cosa De hecho el año pasado No había fallera mayor en un principio Todo el mundo me decía Mónica, preséntate tal No, es que es el 18 Es que el mío es el 18 ¿Y se ha presentado alguna persona más? No, me presenté sola Directamente Lo tenían tan claro Y te han asumido Que dijeron Vamos a dejárselo No sea Enlazados Ah, mira, mira Y nos vamos Sí, sí Cortaba cabezas Madre mía, cortaba Cuidado, cuidado, eh Me decía que no le gustaba el micro Y aquí está Soltándolas una tras otra Bueno, cuéntame ¿Cuántos trajes te vas a hacer? Pues de momento Llevo en lista tres Espera, espera Está haciendo el presidente Llevas en lista tres De momento llevo en lista tres ¿Cuántos tienes ya? Igual alguno Aparece ya por ahí ¿Cuántos tienes ya? Anteriores tenía cuatro Llevas siete Ustras, media docena de trajes ¿Dónde vas? ¿Cómo media docena? ¿Debajo media docena de trajes? Que muchos días Que muchos días No, son cuatro o cinco, ¿no? Fallas Bueno, bueno Hay que vestirse durante todo el año Ah, vale, vale Buena respuesta, ¿eh? ¿Y luego cuando dejes de ser feira mayor? Eh, da igual Ahí se quedan en el armario Hay muchos días también, ¿no? Hay muchos años Hay muchos años Más años que lo organizas Cuando no son diez Ya no me... Hay muchos años por medio Para poderlos gastar todos Para poderlos gastar todos Todos, todos, todos Madre mía Bueno, cuéntame actos ¿Qué esperas con ansia? Como digo yo Pues como mi infantil La presentación La ofrenda También me hace ilusión Pero luego premios Bueno, ahora me vas a contar Cada uno Es que cuanto más actos me decís Más me tienes que contar luego Es que de verdad Qué corti Tú has estado contenta En la entrevista Fija, no te das cuenta Cada acto que me cuentas Me lo tienes que contar Bueno, ¿por qué cada cosa? Pues mira, la presentación Porque quiero vivirla Desde un lado diferente Llevo siete años Haciéndola yo Ostras Y este año No la vas a hacer, evidentemente Exactamente Y como la haga ella Solo le falta eso también a ella No, no, no Este año me la llevan Y claro Verla desde un punto diferente A lo que es el corte de honor Detrás de los telones Pues ser fallera mayor Pues también lo esperas con ansia Por ser fallera mayor Pero Vamos, que tú estás acostumbrada Por sentir lo que han sentido A las que yo se las he preparado Exacto Tú siempre has experimentado Entre bambalinas Sí Que son muy divertidas, eh Se lo recomiendo a todo el mundo Yo he vivido tres o cuatro Y estoy un poco cansado Eso te digo eso Sí, cansa, pero es divertido Llega un momento que te cansas, eh Llega un momento que te cansas La ofrenda, pues Pues eso La virgen Devoción total ¿Tienes claro ya lo que le vas a pedir O ya se lo has pedido tantas veces? Mira, pues vengo ahora Del centro de la virgen ¿Le has pedido algo? Sí, que no me hicieras mucha la puñeta Ah, justo eso Pues la llevas, Clara Ella y yo tenemos un imán Y nos vamos contando cosas Y algo me sonaba Y luego Los premios es que No sé, me gustan Porque es como si dijéramos Un pasacalles por el centro A la luz del día Y A la luz de la mascleta Sí, pero que me refiero Que, no que sé Te luces de día por el centro Es una cosa diferente Sales del barrio No sé Más que por el premio No, no, a ver Yo soy Yo soy monumentalista Es monumentalista Tú eres de las de monumentos Ahora cuando me Sí, sí Cuando te pregunte Me lo vas a describir Al cien por cien Espero Sí, sí, sí No te preocupes Ha hecho Ha hecho un Madre mía Que acabo de decir, ¿no? Pues nada, vamos a ir a ello ¿Qué te parece? Vamos a ello Porque aquí la suerte que tenemos Que tenemos los bocetos Además, este es tu cartel ya No, para ti, para siempre Este, bueno Me lo llevaré a mi casa Te vas a tu casa Bueno, cuéntame ¿De qué va la falla? Pues es de retratos De retratos Selfies Lo que está ahora de moda Selfies Hay pinturas de tal Pero Además hay un hashtag Sí No lo pone en el cartel No, no lo pone en el cartel Vaya, por Dios Lo tenemos por ahí a mano Son Chen Moniata Hay que hacerse selfies Subirlos a Instagram Sí Y con el hashtag Son Chen Moniata Pues tú pásamelo Hasta que ya verás Que lo voy a utilizar Mucho este año Creo que tiene premio A mí me han dicho Que yo Ah, tiene premio Lo voy a utilizar mucho Entonces Para Instagram O Twitter ¿Cómo es? Instagram Instagram Hoy utilizo mucho el Instagram Diariamente Cinco o seis fotos Mínimo, ¿eh? Te lo dejo caer Así que si es por fotos Gano yo, seguro Lo voy a ganar yo Ya estamos Bueno, cuéntame Y la verdad es que me gusta mucho La idea Es muy yo Que soy muy de selfies Es muy de selfies O sea, tú eres Yo soy la de la esquinita Que la quiero para mi casa Pero me han dicho que es muy grande ¿Cómo que tan grande? Hombre, claro Es una falla grande Imagínate cómo va a estar plantada luego allí Es un poquito tiene que ser grande Puede ser bonito, ¿no? Sí, no, no Yo la verdad es que confío mucho en Xavi No, la verdad es que es un gran artista Lo que le dices a tu presidente La verdad es que habéis sabido elegir Un gran artista Y hace unos monumentos espectaculares Espectaculares Hay que decir que Son dos artistas que yo más admiración tengo Y es una maravilla, ¿eh? Todo lo que hace La forma de trabajar me gusta Bueno, dime ¿Qué ves que te guste en la falla? Porque estoy viendo que te gusta todo Mi esquinita Mi maña Tu esquinita, tu niña Sí ¿Algo más? Pues es que han sido en el boceto A mí es que los bocetos Ay, pero si los Este suele ser bastante realista, ¿eh? Ya, pero no me Pero digo que No me llaman O sea, no les veo No les ves aún Hasta que no veas algo de Ninots Sí, exacto Suele pasar, suele pasar No vea yo monumento No Fíjate, a mí de tu boceto Me gustan las meninas Me gusta el grito Casualmente son dos cuadros Que tengo en casa Y son mis cuadros favoritos O sea que Este año voy a venir a visitaros la falla Sí o sí Os lo digo ya Lo digo ya desde el primer momento, ¿eh? Además me pedí acerquita Para verme en coche O sea que Una maravilla Estoy viendo que este año Vais a tener un monumento Vamos Una suerte maravillosa A ver si hay suerte Y a ver Del primero al tercero mínimo ¿Eh? No, primero al tercero Mujer, primero al tercero Mira, mira Primero Hombre, encima el presidente Fui presidente y primero ¿Te imaginas? Ya le da algo Mira, tú y yo Si es que en el fondo Tú y yo Pensamos muchas cosas iguales Madre mía Está como una cabra, ¿eh? Está como una cabra Me cae bien Está como una cabra, ¿eh? Fíjate Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir con esta entrevista Si te haces cuenta de serie Tiene nada Nada ¿Vale? Que es lo que yo quiero Que la gente venga Pásárselo bien Que las entrevistas digas tú Mira, pues me he quedado Con ganas de decirle esto Pero ya se lo diré en otra entrevista Exactamente Que hay otra entrevista en breve también ¿Más? Sí, hija, sí Con todas las falleras mayores Ah, vale Esa es más divertida Bueno, esa puede ser curiosa Esa no es más peligrosa Lo dejo ahí Puede ser curiosa Bueno, tema de falleras mayores ¿Cómo van las falleras mayores del sector? Pues la verdad es que las 19 Hemos hecho muy buena piña O sea, están yendo a todo Bueno, estamos yendo a todo Todas juntas O sea, la verdad es que muy buena piña Una maravilla, ¿no? Sí ¿Tenéis grupo de WhatsApp? Sí, claro ¿Cómo se llama? Menos seda, más puntilla Medo, sí, sí, me acuerdo Pero es que a mí me gusta que me lo digan Me lo digan ellas Ah, que te cuento la historia Porque ya me la han contado La de Kobe ¿Eh? ¿Te cuento lo de la puntilla? Lo de la covadonga Sí Pues ya me la han contado Es nuestro ícono de WhatsApp Covadonga Madre mía Pues ya me la habían contado Fíjate Si es que Imagino, me lo imagino Si es que Pero es que a mí me gusta que me lo digan Ella es su nombre Su grupo de WhatsApp Porque a mí me hace mucha gracia Salió toda la noche de la puncha Que fue curioso, ¿no? Fue curioso, curioso La primera quedada de falleras mayores O sea, ¿fuisteis al día de la puncha Y quedasteis juntas? Fuimos las falleras mayores Todas a cenar juntas Y luego a la verbena de la puncha Ah, pero a la cena de la puncha No, no, no Es un menú maravilloso, mira Tú llegas allí No digo nunca Pues no vayas Madre mía Menuda publicidad Les estoy haciendo buena, buena, ¿eh? Tú llegas allí Y es como si fuera Un de esto del McDonald's Publicidad Tú abres y tienes Dos croquetas Un poquito de papas Y dos bocadillos fríos Riquísimos, riquísimos Eso suele ser más o menos el menú Mi cena estuvo mejor Te lo digo Y no sé si este año había fiambre O aún no, no lo sé No tengo ni idea Creo que no No fui Sí que había A la año pasado sí Pero este año Es que tampoco ha sido Es que no hemos ido ninguno este año Hemos decidido no ir Lo hemos castigado sin ir El año que viene Ya irás tú sola Te doy los pases y vas Que nos dan dos Bueno, por lo que veo Que pues eso Esa cena Pues mejor Seguro que cena estéis mejor En otro sitio Sí, sí La verdad es que cenamos muy bien Nos reímos mucho Vamos Y alguna copia de eso Cayó también, ¿eh? No, no, todas abstemias Una merda como una olla Y me ha salido del alma Me ha salido del alma ¿Qué estaba haciendo el presidente? Estamos grabando Lo he hecho en maleciano Por si acaso no Lo he hecho en maleciano Así, así no Se enteran ¿Acaso habéis enterado menos? ¿Ves? Me dicen que sí Bueno, pues seguimos Seguimos, ¿vale? Ahora llega el momento De las dos secciones Tengo dos secciones ¿Vale? Una es con una palabra Y otra elige y dime por qué ¿Cuál prefieres primero? Te las voy a hacer las dos Pero... Dime por qué Elige y dime por qué Sí, va Vale Te voy a dar dos opciones Y me tienes que decir La que más te gusta y el por qué Es muy sencillito Vale, va ¿La primera es churros o buñuelos? Churros ¿Por qué churros? No sé ¿Te gustan más los churros? Sí, es que la calabaza no me gusta ¿La calabaza no te gusta? No Poco de calabazas Además, los que venden en el centro Saben mucho a... Los buñuelos del centro de Falla Saben mucho a aceite No me gustan Yo creo que general, ¿eh? O sea... Así es que no Directamente, ¿no? Buñuelos no ¿Chocolate o horchata? Horchata ¿Por qué? Porque es que el chocolate me empalaga No me gusta Empalaga el chocolate, ya sabéis Si queréis imitarle algo a una horchata A un chocolate Chocolate no Ni se os ocurra ¿Maregüeta o San José? San José ¿Por qué? Porque son las fiestas Josefinas ¡Ay! ¡Qué bien me caes! La primera fallera mayor Que me responde Eso La primera vez, ¿eh? En siete años Que llevo haciendo estas entrevistas Que me contesta San José Para las fallas... Te honra mucho, ¿eh? Te honra mucho Para las fallas San José La Virgen en mayo Muy bien Creo que es de las pocas En serio, de las pocas Que piensan así, ¿eh? Sí, no, no, ya lo sé O sea, madre mía Vamos, ya estás en el cum de falleras mayores Mira, mira, mira Te aplauden mis compañeros y todo Estás en el cum de falleras mayores Ya estás en la primera, ¿eh? Ya con eso que te lo has ganado Ya te has ganado, ¿eh? Ya me lo he ganado Vamos, es que decir Que la vamos a entrevistar más veces ¡No! Que lo he llevado bien Que lo he llevado bien Madre mía Me ha dejado de piedra Eh... Discomóvil o verbena? Verbena ¿Por qué? Hombre Pregunta, pregunta Una verbena Es una verbena Discomóvil es Por lo menos que se ocurre en algo Se ocurre en... Verdad Alguien cantando, ¿no? Claro Espectáculo los tíos Pero yo los DJs también son... No, no, no ¿No? Yo es que soy... Yo cuando hacía de DJ Allá por hace 12 años ya de esto Yo me movía en el escenario y todo Hacía playback y todo Lo siento, verbena De verdad no cuela Aunque sean Tres ahí encima Cantando mal Pero verbena Pues si cantan todos... Mira Tú cuando te tomas dos copitas de más Por eso... Todos cantan como los ángeles caídos del cielo Pero prefiero verbena Mil veces Como los ángeles caídos del cielo Sí Estampados Y ya la última, la última, la última Tu monumento O un monumento de falla especial Mi monumento Tu monumento Ante todo, ¿no? Sí Digo, me ibas a decir una de falla especial Digo, ya más clara Te pega pa'l pelo, ¿eh? No A mí es mío El tuyo Y ya está, que no te lo quiten Más que nada, porque si es de especial Viene mucha gente a verlo Y luego nos dejan chita a los demás Verdad Pero tú por dentro La mía que es pequeñita, oye Que la vemos los cuatro del barrio y ya está No, tú por dentro de la falla ¿Cómo hacen los de especial? No, no No Pues nada, pues lo dejamos ahí, ¿no? Pues ahora va la otra sección Que es con una palabra Con una palabra quiero que me definas Pues un par de palabrillas Que yo me voy a ir inventando Y si te das cuenta con lo Como soy de puñetero Pues imagínate alguna palabra Las primeras cuatro son las más sencillas ¿Primeras cuatro? Las primeras cuatro Hay muchas La primera es tu presidente Defínemelo con una palabra Se empezó a reír Mola, mola Mola Que lo paso muy bien con él Vale, mola La primera palabra mola Tu presidente infantil Bicho Bicho Cierto Cierto, cierto Tu fallera en mayo infantil ¿Qué te digo a ti? ¿Qué te digo a ti? La mira dice ¿Qué te digo a ti? Es una raspilla Raspilla Ahora viene la que me vas a decir Sí, parece muy buena Pero Pero es una raspa, ¿verdad? Ahora viene la más difícil Yo ¿Sí? Exactamente Pues la bomba de los tres La bomba de los tres O sea, tú la lias más que ellos Eh... Somos... Sí 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 Estás haciendo con la cabeza Hubo un día que me dijeron Mónica, te tienes que hacer responsable de los niños Y dije Igual los niños de mí Pero al fin y al cabo lo llevas bien, ¿no? Sí, sí Nos llevamos muy bien los cuatro ¿Eres la bomba del grupo? Somos la bomba Pues lo que hay Mira, el presidente dijo Sí, 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 sí Está falta decirme eso, ¿eh? Está falta decirme eso Bueno, con una palabra Seguimos, seguimos, seguimos Eh... Con una palabra quiero que me definas Tu casal Familiar Familiar ¿Tus falleros? Familiares Pensar todo familiar ¿Tu familia? A ver si no puedo decir familia Mi familia la falla La falla Eh... Premio Con una palabra que me dirías Premio ¿Pero premio de qué? Un premio, en general Un premio No sé a qué te refieres Pero vale Premio de falla Premio de falla Emoción Emoción Fallera mayor de Valencia Eh... Yo no Yo no Lo ha dejado claro, ¿no? Yo no ¿Lo tienes tan claro? Sí Vamos Blanco y en botella Horchata, ¿eh? Horchata, horchata Horchata, horchata La ha dejado bien claro Madre mía, ha hecho No Yo no La Berni Sentimiento Sentimiento Y la última Che Perudeta Nostalgia Nostalgia Lo dejamos ahí, ¿no? El nostálgico Sí Muy bien Ya hemos terminado Acá ha sido Aquí no ha sido tanto O sea, es que al final O sea, al final Me va a decir que soy bueno En persona y todo Si es que de verdad Bueno, es el bueno Ha sonado ahí Por favor, compañeros, ¿eh? Ser menos Puñeteros que ella De verdad ¿Te has dado cuenta Cómo son mis compañeros? Y luego tengo que aguantarlos Todo el día 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 Pues nada Ya lo último Ya que nos queda Es que promociones tu falla Que a mí me encanta Que promocionéis vuestra comisión Así que aprovecha Y promociona tu falla Pues nada Que estáis todos invitados A la Falla Laverni En Fallas Y durante todo el año Que somos una falla Que somos muy familiar Y acogemos a todo el mundo Así es que ya sabéis Aquí tenéis una gran familia Si queréis venir Y a conocerlos, ¿eh? Que hay que decir que Ya digo Que los cuatro están Como una regadera La verdad es que es un cuadro de honor Tal para cual, ¿eh? Tal para cual Por lo dicho Pásatelo muy bien Muchas gracias Disfruta de tu año Y bueno Y dentro de poquito Nos veremos con las falleras mayores A eso de enero Más o menos, ¿eh? Te lo dejo que Te dejo respirar Mes, mes y medio Y nos vemos, ¿eh? Nos vemos enseguida Pues nada amigos Volvemos muy prontito Con un nuevo Casal Aún no sabemos dónde Así que ya sabéis Aquí en FTV Hasta luego ¡Suscríbete!